Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, compañeros. En esta clase vamos a exponer el tema, el eje hipotalámico hipofisario gonadal. Puede resultar al comienzo un nombre un tanto complejo, pero si nos detenemos a analizarlo y lo escuchamos atentamente, podemos entender que está conformado este eje por el hipotálamo, por la hipófisis y por las gónadas. Ok, empecemos. Este eje, el eje hipotalámico hipofisario gonadal, vamos a utilizar las siglas EHHG, en este caso, para referirnos a este eje, dice que este eje forma parte de nuestro sistema neuroendocrino. ¿Y qué es nuestro sistema neuroendocrino? O sea, podemos pensar de qué se encarga este sistema. Este sistema se encarga de la función de producir y secretar hormonas en nuestro organismo. Ok, una vez especificado eso, nos vamos a las funciones del EHHG. Como primera función está la diferenciación sexual de un organismo en formación, es decir, cuando es un cigoto, ¿no? Entre la segunda, la segunda función está el desarrollo de características sexuales primarias y secundarias, ¿no? Las características sexuales primarias son los testículos, en el caso de los varones, en el caso de las mujeres, son este, el ovario o las trompas de falopio, ¿no? Y las secundarias ya se refieren a los cambios que vienen en la pubertad. Por ejemplo, el cambio de voz en los varones, el ensanchamiento de espalda, ¿no? En el caso de las mujeres, el ensanchamiento de caderas, el crecimiento de pechos o de mamas, ¿no? Y como tercera función específica está la maduración de las células sexuales. Bien, este eje está conformado por lo que es el hipotálamo, ¿no? Aquí en la imagen se ve lo que es el hipotálamo, por la hipófisis, aquí también se ve su ubicación en el encéfalo, y las gónadas, ¿no? Como que es en el caso del sexo masculino el testículo, en el caso del sexo femenino es el ovario. Algunas definiciones para tener este en claro y para comprender mejor este tema son las que vamos a dar a continuación, ¿no? Son las siguientes. Por ejemplo, el hipotálamo, ¿no? Haciendo un recuerdo sobre lo que es el hipotálamo, podemos decir, ¿no? Que este se encuentra debajo del tálamo, dice, ¿no? El prefijo hipo significa debajo o menor o inferior, ¿no? Otra especificación del hipotálamo es que actúa sobre la hipófisis, ¿no? Influye sobre la hipófisis. Y vamos a ver de qué manera influye, ¿no? Y esto se va a dar debido a una cercanía bien estrecha, ¿no? Están casi apegaditos en el encéfalo. Ya vamos a ir viéndolo de acuerdo. Avancemos la exposición a través de las imágenes que presentaremos. Dice, actúa sobre la hipófisis y regula su producción hormonal, ¿no? Otra especificación del hipotálamo es mantener el equilibrio, ¿no? Claro, mantener la temperatura corporal. Es decir, ni muy calientes, ni muy fríos, sino que una temperatura adecuada, ¿no? Influye también sobre la alimentación, sobre la ingesta de líquidos, sobre el aparellamiento y sobre la agresión, ¿no? Bien, hasta aquí con el hipotálamo. Entonces, vámonos con la hipófisis. ¿De qué se encarga la hipófisis? Dice que la hipófisis se encarga de segregar hormonas encargadas de regular la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio del organismo, ¿ok? Dice que esta hipófisis o la hipófisis, la hipófisis, nuestra hipófisis, está alojada en un espacio óseo llamado silla turca, ¿no? Que está situado en la base del cráneo. Bien, hasta aquí con el hipotálamo y con la hipófisis. Ahora nos vamos a la definición de gónada, que es la tercera parte que conforma este sistema, ¿no? Este eje. Bien, ¿qué es una gónada? Dice que la gónada es una glándula genital, tanto masculina o femenina, ¿no? Como bien sabemos, la gónada masculina es el testículo y la gónada femenina es el ovario, ¿no? Pero no sabemos qué significa glándula, ¿no? Bien, esperamos un ratito aquí con la gónada y nos vamos a lo que significa glándula, ¿no? Dice que la glándula son un conjunto de células. ¿Y qué hacen estas células? Dice que estas células se encargan de sintetizar sustancias químicas, como son las hormonas, para luego liberarlas a menudo en la corriente sanguínea, es decir, a través de nuestra sangre, y también en el interior de una cavidad corporal o superficie exterior, ¿no? Se refiere a un órgano, ¿no? A un órgano que... A un órgano interno. A eso se refiere como una cavidad corporal. Este... Ok, aquí... Entonces, hasta aquí entendemos lo que es una glándula y ahora volvemos a lo que es gónada. ¿Ok? Dice, otra especificación de la gónada o de las gónadas es encargarse de generar los gametos o células sexuales. ¿Qué es un gameto o una célula sexual? Bueno, un gameto, en este caso, está dividido por sexos, ¿no? El gameto masculino o célula sexual masculina es el espermatozoide, la célula sexual o gameto femenino es el óvulo. ¿Ok? Otra especificación de la gónada es que desempeña una función hormonal. Dice, ¿no? Por lo cual también se le llama glándulas sexuales. Ya vamos a ver qué función hormonal ejecuta o desempeña la gónada a través de la explicación de cómo funciona este sistema, ¿no? Este eje. Y por último, hormona, ¿no? ¿Qué significa hormona? Hemos utilizado este término o este concepto en la definición de lo que es glándula, ¿no? Entonces, hormona, dice que las hormonas o la hormona son sustancias segregadas por células especializadas, ¿no? Localizadas en glándulas endocrinas, ¿no? Dentro del sistema endocrino. O también por células epiteliales e intersticiales, cuyo fin es el de influir en la función de otras células. Es decir, las hormonas son sustancias que son segregadas y que estas sustancias van a influir en la función de otras células o de otros órganos. Y ahí iremos viendo de qué forma van a influir estas hormonas. Por ejemplo, la hormona masculina es el andrógeno y la hormona femenina son los estrógenos o la progesterona, ¿no? Bien, aquí tenemos una imagen no completa, cabe mencionar, no completa de lo que es el eje hipotalámico-hipofisario-gonadal, pero sí la mitad de este eje, podemos decir, ¿no? Es decir, aquí está el hipotálamo y aquí está la hipófisis. Y como ven, es estrecha su relación, ¿no? Su conexión es muy cercana, por eso se dice que el hipotálamo influye sobre la hipófisis, ¿no? Y ambos están ubicados en el encéfalo, ¿no? Pero en la parte central, si vemos, ¿no? En la parte central de nuestro encéfalo. Y luego el hipotálamo o el hipófisis con su trabajo van a enviar señales a lo que son nuestras gónadas que están ubicadas en el órgano reproductor de cada sexo, ¿no? Aquí está la gónada masculina que es el testículo con un corte sagital y especificando algunas de sus partes o sus partes. Y la gónada femenina que es el ovario, también con un corte sagital, especificando sus partes, ¿no? Bien. Entonces vamos a explicar cuál es el proceso, ¿no? Qué proceso o qué sistema cumple, ¿no? De qué forma actúa este eje hipofisario, perdón, este eje hipotalámico-hipofisario gonadal, ¿no? Bien. Todo empieza con el hipotálamo, dice, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Empieza con el hipotálamo y termina en las gónadas. Bien. ¿Qué es lo que hace el hipotálamo? Dice, el hipotálamo activa esta hormona, que es la hormona GNRH. ¿Y qué es la GNRH, no? Es la hormona liberadora de gonadotropina, ¿no? ¿Y qué es la gonadotropina? Dice, la gonadotropina son hormonas que actúan sobre la regulación de la reproducción, ¿no? Entonces, el hipotálamo, a través de la GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina, manda una señal a la hipófisis y activa estas dos hormonas gonadotropinas, que es el FSH y la LH, ¿no? El FSH es la hormona folículo estimulante y la LH es la hormona luteinizante. Bien, ambas son gonadotropinas liberadas por la GNRH, que activó en primer lugar el hipotálamo, ¿no? Como ven, es de arriba hacia abajo. Empieza con el hipotálamo, con la GNRH, sigue con la hipófisis, con la FSH y la LH, y culmina con una última señal a las gonadas, ¿no? La FSH y la LH, a través del hipófisis, claro, o sea, producto de la creación, o sea, la creación o la activación de estas hormonas que se dieron a través del hipófisis, llegan o mandan una señal a las gonadas, y las gonadas se encargan de la producción de la maduración sexual, ¿no? Ya vamos a ir viendo de qué manera se da esto, ¿no? Y otra de sus funciones específicas es la liberación de hormonas sexuales a través del cuerpo, ¿no? Y vamos a ir viendo de qué forma influye esto, ¿no? Entonces, una vez que llegan aquí en las gonadas, las gonadas van a decir que, alto, ¿no? Van a inhibir, como dice aquí, ¿no? O van a retroalimentar negativamente. Van a mandar una señal al hipotálamo y al hipófisis y decirle, alto, ya deja de segregar hormonas sexuales. Hasta ahí no más. Ya no sigas produciendo. Detente, ¿no? Porque imagínense, si siguieran segregando hormonas, imagínense, nos llenaríamos de hormonas y todo se saldría de control, ¿no? No habría un equilibrio, no habría un comportamiento correcto como el que hoy en día conocemos, o habrían otro tipo de conductas, otro tipo de desarrollos, o malos desarrollos, ¿no? Recordemos que nuestro cuerpo tiene un comportamiento adecuado. Muchas veces se dice que hasta perfecto, ¿no? Su forma tiene una forma perfecta de actuar. Y esto ocurre de manera que nosotros no damos cuenta, ¿no? Pero la ciencia nos ha dado explicaciones, ¿no? Entonces, las gonadas dicen, alto, ya deja de producir hormonas sexuales. Ya no lo hagas. Y ahí se detiene, en este caso, el proceso. Vamos a continuar con el eje hipotálamo-hipófisis gonadal-ovario. Dentro del hipotálamo, ciertos núcleos liberan hormona liberadora de gonadotropinas, lo que estimula la liberación de FSH, que es la hormona folículo estimulante, y LH, que es la hormona luteinizante. Estas hormonas actúan sobre el ovario en la producción de estrógenos, como el estradiol, que va a dominar la primera mitad del ciclo menstrual. Es decir, desde que se inicia hasta la ovulación. También, el estradiol y progesterona van a dominar la segunda mitad del ciclo menstrual. Es decir, desde que se ovula hasta el nuevo inicio del ciclo menstrual. También va a estimular el crecimiento y maduración del folículo ovárico, llegando a la ovulación. Todo esto con el objeto de lograr la reproducción. En el ovario, el FSH y LH se unen a las células de granulosa y la teca. La teca es una estructura celular que rodea el folículo, para estimular la foliculogénesis, que es el proceso de maduración del folículo ovárico, y la producción ovárica de diversos esteroides sexuales, estrógenos, progesterona y andrógenos, péptidos gonadales, como activina, inhibina y folistatina, y los factores del crecimiento. Entre otras funciones, estos factores derivados del ovario retroalimentan al hipotálamo e hipófisis para inhibir o aumentar la secreción de GNRH. El ovario tiene tres zonas de capacidad de producción hormonal. El folículo, cuerpo lúteo y estroma. En el folículo, el estradiol es la que se va a segregar en mayor cantidad. En el cuerpo lúteo, la progesterona. Y en el estroma, los andrógenos. Continuamos con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene una duración de más o menos 28 días. Para esto vamos a tener en cuenta algunas hormonas que son relevantes en el ciclo menstrual, como los estrógenos, la progesterona y andrógenos. Los estrógenos y la progesterona son hormonas sexuales femeninas que están involucradas principalmente en el ciclo menstrual y el embarazo, mientras que los andrógenos son hormonas sexuales masculinas como la testosterona que son segregadas principalmente por el testículo, pero también podemos encontrarlo en los ovarios de las mujeres. El ciclo menstrual tiene tres fases. Fase folicular, fase ovulatoria y fase lútea. En la fase folicular tenemos la temprana, donde las gonadotropinas en la hipófisis anterior contienen poca LH y FSH. Y la producción de estrógenos y progesterona es baja. Como resultado, la secreción global de FSH se incrementa ligeramente y va a estimular el crecimiento de los folículos reclutados. La LH también va a aumentar, pero lo va a hacer uno o dos días después de la FSH. Los folículos ováricos reclutados van a incrementar la producción de estradiol y la estradiol va a estimular la síntesis de LH y FSH. En la tardía, el folículo seleccionado para la ebulación va a madurar y acumular células de la granulosa que secretan hormonas. Cada folículo contiene un óvulo. A medida que la concentración de la hormona FSH va disminuyendo, solo un folículo va a continuar con su desarrollo. Este folículo produce estrógenos y el aumento de los estrógenos también comienza a preparar el útero y estimula la producción de hormona luteinizante. En la fase ovulatoria es donde se va a producir la ovulación. La LH almacenada va a ser liberada en cantidades masivas, mientras que la FSH va a tener un menor incremento. Estas cantidades masivas de LH ocurren porque en este momento los niveles elevados de estradiol van a disparar la secreción de LH por las gonadotropos. También es estimulada por la GNRH y por la progesterona. La hormona LH va a estimular al folículo dominante, que se aproxima a la superficie del ovario para finalmente romperse y liberar el óvulo. La cantidad de FSH va a aumentar en menor grado. Esta fase tiene una duración de entre 16 y 32 horas. La última fase, que es la fase lútea, donde el folículo dominante se transforma en un cuerpo lúteo, luego de la liberación del óvulo. En esta fase tiene una duración de 14 días, donde si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se va a degradar. En el cuerpo lúteo se creta principalmente progesterona en cantidades crecientes. Como los niveles circulantes de estradiol, progesterona e inhibina son más altos durante la mayor parte del cuerpo lúteo, los niveles de LH y FSH van a disminuir. Cuando no se produce en embarazo, los niveles de estradiol y progesterona van a disminuir en la final de esta fase. Pero si se produce la implantación, el cuerpo lúteo no se degenerará, sino que va a permanecer funcional en la gestación inicial. Ahora vamos a hablar sobre la fisiología de la pubertad. La pubertad es un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. Se van a desarrollar caracteres sexuales secundarios y cambios psicológicos. En general, el primer signo de pubertad es la aceleración del crecimiento. En la mujer se va a dar la telarquía, que es el inicio del desarrollo de las mamas, la adrenarquía, que hace referencia al aumento de producción de hormonas sexuales, fundamentalmente los andrógenos y estrógenos. Y luego se va a dar la menarquía, que es el día en el cual se produce el primer episodio de sangrado del ciclo menstrual. Los cambios descritos son consecuencias de la reactivación del eje hipotálamo-hipofisiario. El eje gonadal pasa por las siguientes etapas. Primero tiene un inicio de actividad pulsátil de GNRH, que induce al aumento y amplitud y frecuencia de los pulsos de LH, inicialmente durante el sueño y luego se extiende durante el día. Como consecuencia del inicio de esta actividad, se produce una estimulación gonadal con secreción de estradiol, que va a dar lugar a la aparición de caracteres sexuales secundarios, crecimiento vaginal y uterino, y aumento rápido del crecimiento esquelético. Los andrógenos suprarrenales, y en menor medida la secreción gonadal de estos, van a causar el crecimiento del vello axilar y púbico. El aumento progresivo de la secreción de estradiol, hasta conseguir la primera menstruación, y se va a desarrollar la retroalimentación estrogénica positiva en la hipófisis y el hipotálamo, que va a estimular el pico de LH a mitad del siglo, para hacer necesaria la ovulación. Ahora vamos a ver cómo es que el eje hipotálamo hipofisogonadal va a influir en la salud mental de la mujer. Tenemos el síndrome ovario poliquístico, que este es un trastorno hormonal frecuente en las mujeres en la edad reproductiva. Las mujeres con este síndrome pueden tener episodios menstruales con poca frecuencia o prolongados, o niveles excesivos de hormona masculina, como los andrógenos. Se puede formar varias acumulaciones de líquido en los ovarios, y estos podrían no liberar óvulos de forma regular. Las afecciones mentales que pueden prevalecer en mujeres que tengan este síndrome, es posible que se dé el irsutismo, que es el desarrollo excesivo de vello por la aparición de los andrógenos, que son hormonas masculinas, y que tengan obesidad. Y esto va a afectar negativamente en la imagen corporal, y que quienes la padezcan no se sientan atractivas. La disfunción menstrual y la no ovulación pueden provocar inquietudes sobre la identidad femenina, y los problemas de fertilidad pueden causar sufrimiento emocional y afectar las relaciones. Tenemos la perimenopausia, que es un periodo en el que transcurren los últimos años de vida fértil. Comienza con ciclos menstruales irregulares, y se extiende hasta un año después de que se interrumpa de manera permanente la menstruación. Estudios han demostrado que en el periodo de perimenopausia, las mujeres tienen riesgo a sufrir malestar emocional. Los trastornos depresivos son los más comunes en las mujeres. También se puede presentar trastornos de sueños. Otras investigaciones sugieren que los cambios en las hormonas ováricas desempeñan un papel importante en el desarrollo de síndromes depresivos, en al menos un conjunto de mujeres. Tenemos la menopausia, que es donde ya no quedan folículos, pero a veces es posible encontrar a alguno capaz de producir una mínima dosis de hormona, pero incapaz de producir la ovulación. Incluso son incapaces de producir sangrado menstrual. Algunas investigaciones muestran que la caída de niveles de estrógenos y cambios hormonales pueden afectar el estado de ánimo en las mujeres. Pueden presentar cambios de humor, irritabilidad o sensibilidad. También presentan en mayor cantidad lo que es la ansiedad y el estrés, al no sentirse físicamente activas y presentar baja autoestima. Buen día para todos. Continuando con la exposición tenemos el eje hipotálamo hipofis gonadal testicular. Como apreciamos aquí tenemos un corte de un testículo, pero nos vamos a centrar aquí en los túbulos seminíferos, que aquí se va a producir lo que es la espermatogénesis. Al borde de estos túbulos tenemos las células Lengis que están encargadas de secretar testosterona. Ahora, ¿cómo se produce esto? El hipotálamo genera el GnRH a la hipófisis anterior. Esta produce GFSH y LH. El FSH es la hormona fóliculo estimulante y el LH es la hormona luteinizante. Estas de acá van a los testículos, pero a lugares específicos. El F se hace a los túbulos seminíferos y el LH a las células interticiales o más conocidas como células de Lengis. Ahora, la hormona fóliculo estimulante tiene un proceso. Acordemos, hipotálamo hipófisis FSH al túbulo seminífero. Pero acá, haciendo un agrandamiento del túbulo seminífero, vemos que no solamente se queda ahí, sino que se va a la célula de Sertoli. ¿Para qué? Para que se inicie el proceso de espermatogénesis. Pero el FSH no solamente se encarga de esto, sino también produce inimina o hace la retroalimentación negativa. Bueno, no puedo dejar al lado un poco el tema de la espermatogénesis, que está encargada de la producción de espermatozoides. Esto dura entre 62 a 75 días, que se extiende desde la adolescencia a durante toda la vida. Hay unas alteraciones en la espermatogénesis, como podemos ver, de forma, de cantidad, de número o de movimiento. Justamente, esta hormona del FSH, si no llega a la hormona bien para la producción, se llegan a estas alteraciones. Ahora, pasamos a la hormona luteinizante o LH. Vamos de nuevo aquí. El hipotálamo genera el GnRH al hipófisis. Esta de aquí va a generar la hormona LH. Vemos el testículo, agrandamos aquí y vemos que las células del LH están aquí al borde del tubulo. Aquí. Pero esto, ¿qué va a generar? Testosterona. La hormona luteinizante, más que todo, es que genera testosterona. Ayuda, obviamente, a lo que es la espermatogénesis también. Y también hace una retroalimentación negativa a la hipófisis y al hipotálamo. Aquí, para por lo menos ver más extendido la imagen del tubulo seminífero. Testículo. Agrandamos un tubulo. Y aquí, incluso en corte, vemos todo este tubulo seminífero. Y aquí adentro tenemos las células de Sertoli. Y acuérdense, las células de Sertoli ayudan al proceso de espermatogénesis. Vemos aquí. Y aquí, a los costados al borde, tenemos las células de Leydis, que ayudan al proceso de... Bueno, perdón, la producción de testosterona. Muy bien, acá tenemos. De nuevo, no nos olvidemos. Hipotálamo genera el GnRH. Hipófisis anterior, FSH, LH. El FSH, los tubulos seminíferos. A la célula de Sertoli, que produce inimina. Muy bien. Aquí, las células interdiciales, o de Leydis, que produce testosterona. Ahora, la testosterona, ¿para qué sirve? Para el aumento del tejido óseo, aumento de masa muscular, voz grave, vella, axilar público-facial, aumento de la resistencia física, mantenimiento y desarrollo de los órganos sexuales, accesorios, crecimiento del pene y escroto, aumenta la agresividad, aumenta la competitividad. Muy bien. Ahora, tenemos unas patologías. El hipogonadismo y el hipergonadismo. El hipo es la reducción, el hiper es el aumento. Ojo. Ahora, el hipogonismo es porque no se llega a tener demasiada testosterona, una reducción. ¿Y qué llega a pasar? La reducción del impulso sexual, disfunción eréctil, bajo encuentro de espermatozoides, agrandamiento de los pechos. En el caso del hipergonadismo, los cambios de humor muy brusco, dificultad para orinar, crecimiento excesivo del vello corporal, aumento de la producción de grasa provocando apnea, piel y cuero cabello graso, aumento de circunferencia abdominales cuando demasiada testosterona se produce. Aquí tenemos lo que es el tumor testicular de células de Leydis. Acuérdense que en la célula de Leydis se produce, ¿qué cosa? Testosterona. Pero cuando hay una obstrucción en esto, no va a producir testosterona. Entonces, no se va a llevar muchas de las funciones, pues, que debe llevar. Igual que en el síndrome de Klinefelter, que aquí es el síndrome más conocido como el síndrome XXY, no se va a desarrollar el crecimiento del, bueno, del testículo en los varones. Y si no va a tener un crecimiento, un buen crecimiento, ¿qué va a pasar? No va a producir testosterona adecuada. Entonces, también es con, bueno, es parte de lo que es el hipogonadismo. Bueno, es todo. Gracias.